Así que nada, lo dicho, estas charlas más o menos en torno a una horita, hora y media, 45 minutos, algo de eso es lo que va a resultar, ¿vale? Nunca más de dos horas, pero que podáis disfrutar siempre haciendo una actividad cualquiera, ¿no? Pasar al perro, ir al gimnasio, cualquier tipo de historia. Lo podéis ver en directo en Twitch o si no, esperar a que se suba. Así que si estáis en Twitch, lo compartís con la gente, pues mucho mejor, porque esto ya sabéis que se sube un vídeo a la semana todos los lunes y no será este próximo lunes. Así que si ya queréis disfrutar, estáis en el momento oportuno y desde aquí daros las gracias a todos por estar en cada charla, sea la hora que sea, y espero que lo vayáis a disfrutar. Vamos a empezar ya con la charla con Lux, Lux Show en Twitch y Lux for the Win, un clásico para todos los que hayáis jugado torneos desde hace tiempo. Y vamos a conectar con él y vamos a darle. Vale, si tenéis preguntas, no me gusta mucho mirar el chat mientras se hace la charla, pero podéis dejar preguntas ahí y si yo veo que las puedo meter, las vamos metiendo, ¿vale? A ver si Lucas nos coge. Perfecto, tenéis que activar la cámara. Y a ver si... vale, a ver como que hay... perfecto. Vale, ahora ponemos a modo charlando. Y tengo ya incluso todo puesto, madre mía de mi vida. Tengo puesto ya su Twitch, Lux for the Win, absolutamente todo. A ver... Vale, tengo que subir mucho el volumen. A ver ahora, háblame. Hola, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Se nos escucha parecido de volumen. Imagino que eso es que sí. Gracias por la participación. No es como los SMS, que os cuesta dinerito. Perfecto. Pues comenzamos, porque esto quiero que sea así como... Creo que saber más o menos el periodo de tiempo en el que se va a hacer una actividad hace que seas mucho más productivo en la misma. Pero vamos a hablar de eso y muchas otras cosas. Bienvenido, Lucas. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pasa, tío? Muchas gracias por invitarme. He llegado con el timbre justo, ¿eh? He llegado justísimo, tío. Vengo del súper. Va a haber preguntas en ese sentido a nivel de jugadores de Donkas. Lo primero, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo te llamas? ¿Nombre la pasta? ¿El parte completo que quieras? ¿De dónde eres? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde? ¿Tu historia un poco, personal? Bueno, pues sí. Yo soy Lucas. Lux en las mesas. Lux for the winning. En Stars. Y en Wina, pues, Lux Fury y tal. Y, bueno, yo soy de Menorca. Tengo 30 palos ya. Y, nada, en el mundo del póker hace muchísimo tiempo ya que estoy. Soy, pero profesionalmente, pues, desde hace poco. Y profesional, entre comillas, digamos, ¿no? Estoy intentando ahí todavía sobrevivir. Antes del póker, pocos estudios, la verdad. Pero, bueno, hice iniciación de mecanizado profesional, de esto, de fresadoras y tal. Luego electricidad un par de años, que hice un grado medio y tal. Y luego, bueno, no había mucho curro de eso y tal. Y, al final, me flipaba la cocina y acabé haciendo un curso privado de cocinero. Y me hice cocinero. Entre cosas guays que puedo comentar, pues, por ejemplo, que he trabajado en el casino de Torregodones. Hostia. Y, sí, y, bueno, ese soy yo, básicamente. Y te motiva, a nivel, para entrar un poco también en lo de la cocina y los estudios y demás, en... Digamos que os costaba permitirte que tuvieses esa educación o es que no te motivaba nada? El estudiar otra cosa o lo que sea. No me motivaba nada, la verdad. No he sido muy buen estudiante por lo general. Pero, ¿os lo podíais permitir que tú estudiases? Sí, bueno, vamos a ver. Tampoco por algo privado ni nada, pero simplemente, o sea, por público. Estar estudiando sin trabajar, por ejemplo, ¿podías? Sí, sí, podía, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo me fui de casa bastante temprano. Con 17 años salí de casa. Y de Menorca. Me fui a la península por una pareja que tuve. Y, a raíz de ahí, pues, ya he estado prácticamente siempre de la península. He estado, pues, yendo de vacaciones y yendo por temporadas a Menorca en verano. Pero, ¿cómo vas? Te fuiste de casa a los 17 años por una pareja. Sí, sí. Sí, ella era de la península. Bueno, vivía en Menorca, pero, bueno, quería terminar sus estudios y tal. Y, nada, estuvimos viviendo en Albacete y luego en Madrid, que es donde he estado la mayor parte del tiempo. Guau, con 17 años es risky, ¿eh? Yo no sé si se lo recomendaría a mi hijo, la verdad. Sí, 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 la verdad que sí. Pero es que yo tenía bastantes ganas también de salir de la isla y tal. O sea, siempre me ha llamado la atención porque piensa que ahí estás mega capado, ¿sabes? O sea, estás en una isla que de punta a punta... Es que yo no lo entiendo eso. No sé cómo te puedes sentir capado en tu casa, ¿sabes? A ver, en mi casa, yo siempre he sido muy casero y tal y he estado muy a gusto, pero a nivel de ocio, a nivel de actividades, a nivel de, ¿sabes? O sea, Menorca en verano es impresionante. Para mí es el mejor sitio del mundo. Está muy guapo. Pero cuando llega el invierno... Está muerto. Sí. Ya, bueno, imagino que habrá gente que le flipe, ¿no? El rollito ahí de estar muy de chill, que sea tranquilo todo, que sea seguro, ¿no? Imagino que sea súper seguro. Efectivamente. A mí también me llama bastante la atención. Ya, imagino que a medida que vas avanzando un poco en edad y tal, vas buscando otras cosas, evidentemente, y mola bastante. Vas cambiando mal hazaña igual por más las afueras, ¿no? Efectivamente. Y lo de chef, ¿no sigues con ello ahora, imagino? No sigo con ello, pero lo de chef, tío, es muy interesante, ¿eh? La verdad, tiene cosas que podríamos aplicar similitudes al poker y tal. De ser chef trabajas la mayoría del tiempo bajo una presión muy grande, muy grande. Y, tío, te enseña muchas cosas, ¿sabes? Ser cocinero y te enseña a aprender lecciones por la vía rápida a veces y tal. Yo la verdad que he tenido mucha suerte con toda la gente que me he juntado siempre y tal. Ha sido buena gente, me he cruzado con poca mala gente y nunca me ha pasado nada y tal. Pero, bueno, la fama que tienen los cocineros, yo no la he vivido tantísimo, ¿sabes? Sí que, hombre, la cervecita y eso siempre, pero poco más. Yo tengo dos amigos cocineros que estudiaron en Donosti, en una escuela de cocina que hay ahí. Y es una vida que es como la vida de ser jugador de donkas. O sea, yo no querría esa vida. O sea, es que es totalmente contrario a mí, ¿sabes? Entonces, no podría, pero ni de coña, pero yo entiendo que hay gente que se la suda. Y mucha gente dice en plan, joder, estás adicto al trabajo, estás no que sea. Y es como, bueno, si es lo que esa persona quiere hacer, si es como se entretiene y tal. Hay gente que le ves tú que es cocinero con 70 años y siguen yendo a la cocina todos los días porque le flipa. O un periodista que se levanta a las 4 todos los días para abrir la radio porque le encanta incluso con 60 años. O sea, que hay veces que aunque tuvieses todo el dinero del mundo, seguirías haciendo ese trabajo. Yo creo que es lo importante, que es muy inalcanzable. O sea, eso hay que decirlo. Claro, es muy jodido llegar a ese punto en el que te flipa tanto el trabajo que lo harías a cualquier edad y en cualquier condición. Pero sí que veo mucha pasión en la cocina. También veo mucho quemado. Mucha gente que se destroza bastante la vida en el sentido social. En plan, acabas saliendo solo con compañeros de trabajo, full drogas, que acaban bastante quemadetes. Sí, la verdad que es que es un mundo complicado y efectivamente es un poco similar al mundo de donkas, por así decirlo, ¿no? Porque las otras modalidades tienes un poco más de tiempo, te lo puedes plantear mejor. Pero es cierto lo que dices. Hay gente de 60 y 70 años que sigue currando y es que es lo que quieren muchas veces. Porque tú imagínate, cuando has llegado a ese punto, estás acostumbrado a esa vida. Nada más, cuando trabajas en esto, no tienes mucha vida social, ¿sabes? Entonces, llegas a esa edad y ¿qué coño vas a hacer? Te jubilas y dices, ¿y ahora qué coño hago con mi vida? O sea, gente, o sea, ese cambio en la cabeza es duro al final. Y por eso como que se aferran a lo que ya tienen, que ya sabemos que al ser humano no le apasionan los cambios. Yo eso es algo que, a ver, yo es que yo no soy, no me considero muy hater, creo, ni muy haterado. Tengo de las dos suertes, creo, porque ser hater creo que te da mucha tristeza, mucha... Te trae muy mala vida ser muy hater con todo. Es decir, yo, por ejemplo, con lo del Barça, con el Madrid y tal, siempre, nunca he sido como a lo odioso, ¿sabes? En plan, ahí, por ejemplo, Dan Sufati me da una pena que me muero por el pobre chaval. Que se puede cambiar la vida por una lesión, por un truco como lo de la película esta de, joder, ¿cómo se llama? La de que tira el anillo, la match point de Woody Allen, que cae de un lado o cae de otro y te cambia la vida. Por lo de Dan Sufati es lo mismo y aunque tenga millones, aunque tenga lo que sea, cada persona, cada tristeza está al mismo nivel, solo que de manera paralela. Y yo, por ejemplo, hay algo que es lo de la zona de confort, lo de tal, que sí, que viene bien. Yo, por ejemplo, me he obligado a veces a hacer alguna cosa, por ejemplo, un viaje en cuarentena que yo casi nunca habría hecho ni nada. Dije, venga, voy a hacerlo esto porque... Cualquier historia, ¿no? En plan, porque, o sea, yo estaba haciendo cuarentena, no podía contagiar a nadie, o sea, que no era ningún tipo de peligro. Y podía medio hacerlo y dije, venga, me lo saco y a ver cómo me las apaño para hacerlo, ¿sabes? Ya se apañará. Pero la zona de confort es la polla, o sea, por eso es confort, o sea, el confort es bueno. Es decir, la gente se que... Mucho de salir de la zona de confort, pero me cago en la mar, tío. O sea, yo agradezco tener la zona de confort y tener aquí a mi perrete. Bueno, sí, sí que lo veis por ahí un poco. Tener mi perrete, tener a mi novia ahí en el despacho trabajando, tener a mi familia al lado que puedo ir a verla para comer. O sea, todo eso es la puta polla. Otra cosa es que te vuelvas un desgraciado que no aspira... Bueno, que si estás a gusto así de puta madre. Pero creo que hay que estimular un poco también el seguir creciendo, pero que la zona de confort es la polla. Y con esto te quería preguntar cómo, porque me acuerdo de la entrada de blog, de leerla entera y decir qué guapa está, que por cierto están en los grupos de Discord, si no me equivoco, ¿no? Sigue por ahí. Y cuéntame un poco por esa entrada, porque no me acuerdo obviamente de todo, la leí hace un año, creo, o así, o en estas navidades, ¿no? O hace, no sé, por ahí hace un año sería. Sí, hace un año. Cuéntame un poco cómo, siendo cocinero, acabas con el póker, altibajos, tal. Cuéntame un poquito esa parte. Sí, la verdad que es bastante interesante. No sé cómo la voy a contar, no me acuerdo exactamente de lo que puse. Da igual. Básicamente, yo conocí al póker de hace muchísimos años, ¿vale? O sea, de cuando Juan Manuel Pastor estaba por ahí, que salía, me parece que era en, no sé si en Antena 3 por la noche, no me acuerdo. Pero vaya, a las 2 de la mañana eso. Y bueno, luego pasó la movida de la regulación, dejé de jugar, me olvidé, bla, 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 ¿vale? Y ya pues empezó. O sea, recreacional, regulación, dejaste de jugar. Efectivamente. Aunque bueno, siempre parto de la banca gratuita de 50 dólares de póker estrategia, ¿sabes? Y a partir de ahí nació todo. Pero bueno, el tema es que ya me puse a currar, a lo mío, el póker bastante olvidado y tal. Y bueno, luego esto vuelve a cambiar. Yo estaba trabajando de cocinero. Para que te hagas una idea, yo trabajaba en un restaurante que yo libraba un día y medio a la semana. El domingo y el martes por la tarde, me parece que era. Y estaba currando, pues bueno, depende de los turnos y tal. Pero vaya, si entrabas a las 2, no salías hasta las 12, la 1, ¿sabes? Depende. O sea, tenías la mañana libre. Sí, la mañana libre. La mañana libre, pero que te la pasas casi durmiendo, porque te acuestas súper tarde. Claro, y además estás reventado, porque no descansas, ¿sabes? Y además el día libre, que es el domingo, pues intentas hacer algo, ¿sabes? Y si no, ya llega con resaca el domingo. O sea, te quiero decir que, ¿sabes? Es un arrastre continuo terrible. Entonces, bueno, yo estaba en eso y un día, nada, me pongo otra vez a mirar el póker, tal, no sé qué, y vi lo de los spins, ¿vale? Que yo no sabía que existía. Hacía poco que había salido, etc. Y me metí, tío, cuando era Spins Cruises, esto todavía, ¿vale? Spins Cruises es la escuela que tenía Pablo Sager, que, bueno, no es la antigua mento, porque no tiene nada que ver, pero digamos es como la primera escuela. Y decidí esto porque en ese momento yo tenía turno partido, me acuerdo, ¿vale? Tenía turno partido, yo entraba, no sé si era a las diez y media de la mañana o por ahí, y salía o a las doce, a las doce puede ser, salía después del servicio de mediodía, y por la tarde tenía como dos horas, dos horas y media. Y dije, bueno, pues en estas dos horas llego, criando mis espinetes o lo que sea, ¿sabes? Y así intento, pues, ir generando un poco de banca y ya veremos, ¿sabes? De cara a lo que sea. Y nada, yo seguía currando y, bueno, estaba bastante hasta las pelotas, la verdad, del curro. ¿Cómo es eso de levantarse cada día? O sea, es que yo, sinceramente, solo he vivido con cosas tipo estudios y tal, pero he tenido la suerte de que cuando acabé los estudios podía vivir del póker y ahora tengo, por ejemplo, la escuela que es, o sea, es, para mí es como ser futbolista de Real Madrid, ¿sabes? Tener la escuela. O sea, bueno, tú es que me han dicho por el chat que no tienes ni idea de fútbol, así que voy a decir de hacer... Efectivamente, ya te lo has chivado, ¿no? Te lo iba a decir si seguías por ahí. Que es jugar como por, o sea, para mí es una maravilla, ¿sabes? En plan, momentos súper estresantes, pero merecen cada minuto que paso con ello porque es una gozada ver luego cómo está todo y tal. Entonces, yo no sé lo que es levantarte, salvo en temas de, por ejemplo, de estudios, de pasarlo mal y demás. ¿Cómo es levantarse para trabajar en algo que no te gusta? No es que no me gustase, a mí me encanta la cocina. Vale. El problema es que no tienes vida social. Ese es el primer problema, es la primera clave. O sea, yo no tenía vida social, no hacía absolutamente nada, ya te digo. El domingo hacía lo que podía y ya está. Además, estuve un tiempo sin pareja y tal. Y ahora cuando tenía pareja, pues los domingos nos llevamos por ahí o lo que sea. Pero es que el resto de la semana no existe, ¿sabes? O sea, literal, no existe. Si tú ves que tus colegas, oye, vamos a no sé dónde, oye, tal, no sé qué, y tú estás comiéndote la puta mierda, ¿sabes? Cuando ellos están tomándote la cerveza, tú estás corriendo en la cocina como un hijo de puta, ¿sabes? Pero aparte de eso, el problema es que no te valoran, tío, en casi ningún lado, ¿sabes? Tienes unas condiciones laborales de mierda, ¿sabes? En las que estás trabajando por un salario base o, bueno, siempre pactas por fuera algo. O sea, eso es así, la hostelería funciona así, ¿sabes? O sea, te ponen... En B, por fuera. En B, te ponen el mínimo, ¿sabes? Si tú eres, da igual que seas un cocinero de la polla, siempre va a haber uno que sea el jefe de cocina y todos los demás vais a ser ayudantes. Da igual los años que lleves y la madre me parió, ¿sabes? Y luego, aparte, pues te pagan, yo qué sé, un X por fuera. Pero es que eso no te compensa, ¿sabes? Sí, unos 1.200, ¿no? Me dices o así. Sí, yo ganaba más. Yo ganaba... Al final llegué a ganar unos 1.400 y pico o así. Pero no me compensaba para nada. Y lo peor para mí es que el que me está mandando no tenga ni puta idea, ¿sabes? O sea, con eso sí que no puedo, ¿sabes? Porque yo me he formado, a mí me gusta mucho la cocina, siempre estoy mirando cosas, tal. Sé cocinar, sé lo que tengo que hacer en una cocina, ¿sabes? Y ya no te estoy hablando de mi compañero que estuviese por encima de mí, ¿no? Te estoy hablando de mis jefes, ¿sabes? Los dueños del local, ¿sabes? Que vienen aquí inventándote películas y vamos a hacer esto y vamos a hacer tal. Y no valoran tu trabajo porque, te digo una cosa, en la cocina, hacer bien tu trabajo no está compensado de ninguna manera. O sea, ahí te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Por este tipo de cosas te acabas quemando y dices a tomar por culo el trabajo, ¿sabes? Yo cuando daba el menú, porque yo he estado dando el menú solo por la mañana, tienes que llegar por la mañana a las 7 de la mañana, ¿vale? Y te preparas el menú del día del restaurante. En mi restaurante, pues, eran 3 primeros y 3 segundos, ¿vale? Y un postre. Y eso es todos los días. Te tienes que preparar los 6 platos y el postrecito, ¿vale? ¿Y qué pasa por la mañana en ese restaurante que pasaba? Que estabas tú solo y llegaban todos los proveedores y toda la hostia por la mañana. Entonces, cada vez que llegaba un proveedor, tú imagínate, la verja del local cerrada, tienes que ir, darle al mandito, subir la verja. Yo, que soy el cocinero. ¡Guau! Recibir el pedido, comprobar el albarán, comprobar que esté bien, guardar el pedido, que esta es la clave, esto es lo más importante. Te lo dejan y tú tienes que coger los congelados al congelado, la verdurita a la verdurita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que hacer eso bien no estaba recompensado de ninguna manera. Obviamente, yo tengo un ego profesional y una forma de ser que yo no puedo no hacer eso, ¿sabes? Yo no puedo dejar ahí el género descongelándose y su puta madre. Pero hay gente que llega y lo hace, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que a esa gente no se le dice nada y se sabe, ¿me entiendes? Y lo peor es que el jefe está luego por detrás con el run run tal, pero no le dice nada, no te lo juegos a decirle nada, ¿sabes? Entonces, tú llegas y claro, ¿qué pasa? Si tú haces eso, difícilmente, o sea, llegas a tener el menú y todo preparado, pero llegas con un estrés, tío, con un estrés que yo no he tenido tal nivel de estrés en mi puta vida. Pero es el típico ejemplo de que ahí te están pagando un salario por dos trabajos. O sea, tú no puedes ser el que recibe, el que compruebe el albarán, el que hace números, el que coloca. O sea, para eso habría que tener a otra persona. Pero es así, funciona así en el 99% de los sitios. O sea, te lo digo yo, o sea, es que si la gente supiese cómo funciona la hostelería, sería de otra manera. Yo es que eso es algo que tengo tan claro, pero a nivel de que les falta, o sea, tú puedes ser buena persona porque eres buena persona, o de manera egoísta, pero va a ser mejor que ser mala persona. No sé si me explico. Es decir, te va a ir mucho mejor en la vida tratando bien a la gente, aunque no quieras hacerlo, aunque no te salga natural, te va a ir mucho mejor en la vida. Y de verdad os lo digo, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de parejas, a nivel de todo eso, os va a ir mucho mejor. La gente se va a querer acercar mucho más a vosotros. La idea, obviamente, es que lo hagáis porque os sale, porque tenéis esos valores. Pero si no os tenéis, de verdad, que os va a ir mucho mejor. Pero hay gente que se piensa que ser un capullo está recompensado porque nos pensamos que es como el stifler de American Pie. Ser un capullo con las pibas, con los tíos, con no sé qué, tratar mal, que no sé qué. Y la gente acaba desechando a esas personas, a ese tipo de personas, cuando se va haciendo más adulta. Y es algo que tengo súper claro, que la gente que trabaja conmigo, que esté súper a gusto, ¿sabes? Y tratar bien, de todas maneras que pueda, darle lo máximo que pueda darle para que trabaje a gusto. Porque si trabajas a gusto, eres mucho más productivo y vas mucho más a... lo haces mucho mejor. Luego, obviamente, está el tema de que igual coge más confianza, entonces igual te das la mano y te coge el brazo cualquier historia de estas. Pero bueno, eso ya es dependiendo de con quién te juntes, obviamente. Pero creo que el hecho de tener a tus trabajadores bien contentos es increíble. Bueno, y tú lo sabes, con Nacho y con tal, o sea, intento dar, dudo que haya condiciones así, ¿sabes? En plan, por lo poco que tal, o sea, poco entre comillas. Joder, que es que yo tengo que pagar a todo lo de detrás. Tengo que pagar toda la web, los servidores, el informático, al de soporte, al de servicio al cliente. Para que ellos estén a gusto. Pero es que es una manera de... que es a lo que iba. Puedo hacerlo por ellos, porque creo que es lo justo, o puedo hacerlo de manera egoísta para que ellos trabajen mejor. Pero en España pasa mucho que los jefes piensan que ser borde, que ser dictatorial, que ser tal, que pagar poco, que no que sé. A ellos les viene bien, porque ganan igual un euro más por hora, lo que sea. Lo que no se dan cuenta es que igual, a dos años vista, se quedan sin trabajadores productivos, sin trabajadores buenos. Y gente que hace bien las cosas, no les retienes, porque el mercado laboral funciona así. La gente buena le puede asputear durante cinco mesecitos, pero luego se te van a ir, si no les atas bien, porque va a venir otra oferta de empleo y van a decir, o a la verga esto, que es un poco lo que te ha pasado a ti con el póker. Entonces cuéntame cómo transicionas o qué es lo que pasa ahí que dices en un momento a la verga. Pues es una decisión jodida, ¿eh? Sí, voy a intentar acelerarlo. Muy jodida. Voy a intentar acelerarlo un poco rápido, porque quiero... O sea, me parece muy interesante la historia. Entonces, partiendo de esa base, yo en un momento me llega una oferta de otro restaurante, ¿vale? De otro sitio. Y yo la acepto, ¿vale? Acepto esa oferta y entonces, claro, ya cuando te vas, no, que te subimos el sueldo, bla, 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 ta, ta, ta. Digo, sí, sí, jaja, ahora ya no, ¿sabes? Yo cuando tomo la decisión ya está tomada. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una inauguración, ¿vale? Y se va a hacer en enero. Entonces yo dije, puta madre, dije, no me vuelvo a chupar en diciembre en la hostelería ni de puta broma, ¿sabes? Y entonces cogí, ojito, tuve una semana de vacaciones antes de irme, empecé a, me puse a jugar Doncas y me pinché un clásico por 4.000 pavos, un primer puesto de un clásico por 4.000 pavos. ¿De qué mes estamos hablando de esto? ¿Diciembre? No, estamos hablando de, o sea, esto fue, yo me fui del curro en octubre. Entonces esto sería por septiembre, ¿vale? Entonces, me pinché. O sea, estabas en el antiguo curro. Eso es, me pinché este Donca y alguna cosa más y tenía, yo qué sé, 5.000 pavos en la cuenta, ¿vale? Y dije, a tomar por culo. Que no me pico, o sea, no me vuelvo a chupar diciembre en la hostelería ni de broma. O sea, ahora que me puedo saltar uno, me lo salto, me voy a ver a mi familia, que hace tiempo que no los veo y tal, ¿sabes? En octubre dejo el curro y empiezo en enero en el otro, ¿vale? Este tiempo grindando Doncas. Este tiempo grindando Doncas. Y me va, bueno, más o menos bien, me pinché otro K por ahí y tal, no sé qué. Y empiezo en este curro, tío, y duré dos semanas. Dos semanas, literal. Tengo una pregunta, lo de los spins, ¿lo dejaste antes de esto o los spins después? No, seguía, seguía con los spins. Vale, o sea, era spins y Doncas. Sí, en este caso ya no era spins cruces, o sea, hemos avanzado los años. Esto ya era mento, ¿vale? Ah, vale, vale. Claro, es que mento en verdad ya lleva cuatro años o así, o sea, me cago en la... Joder, qué asco. Esto hace más o menos tres años, diría, o algo así, no sabría decirlo. Ya, ya, ya. No, si es que tengo una ya de Ross ya, de Friends, me cago en la puta. Yo me pienso que tengo 21 a veces, ¿sabes? Y dices, me cago en la puta, que podría tener un bebo ya. Bueno, bueno, o sea, seguías spins, pero estabas metiendo algo de Doncas. Sí, estaba jugando Doncas y dije, joder, digo, esto se me está dando bastante bien, tal. En ese curro, tío, en la jefa de cocina, tu ruleta perdida. O sea, un demonio terrible, ¿sabes? O sea, insultado, de todo terrible. Dije, te va a contar la madre que te parió, pero yo no, ¿sabes? Doncas, para lo que no lo sepáis, significa torneos, ¿vale? Me piré de ahí y entonces estuve, pues nada, jugando unos Doncas, pero yo ya tenía palabrado lo bueno en este negocio, que cuando eres bueno tienes una network de gente, ¿sabes? Y enseguida puedes encontrar curro en la Australia. Y entonces, bueno, me dijeron, hay otra apertura tal día, otro restaurante tal, y dije, venga, pues voy para allá. Y esto, ponte que pasaron tres semanas o así desde que me fui del otro. Entro al otro y un auténtico desastre, tío. Impresionante, o sea, es que era ridículo. Yo decía, digo, es que no entiendo nada, o sea, me parecía increíble. O sea, una carta gigante. Ya, lo típico de creerse el nuevo Ferran Aéa, ¿no? Es que no tenías ni el género que había en la carta, ¿sabes? Había, para que te hagas una idea de lo ridículo que era, que había unas patatas fritas, que era a las siete salsas, siete salsas, y no había cacharros para ponerlas, tío. Teníamos que usar tacitas de café, de café solo. O sea, imagínate el nivel. Y yo, vale, ahora te pones en la situación. Escuchando esto, yo me pregunto, ¿alguien que más o menos ha ido a abrir un negocio no la puede reventar en hostelería? ¿O no es tan fácil? Sí, la puede reventar. El problema es que, claro, yo quiero montar un negocio de hostelería, ¿vale? Lo que pasa es que, como está el tema, es jodido de cojones. Bueno, un amigo ha abierto justo antes de pandemia y se lo comió y lo está reventando. Alexis Barbecue. De hecho, aprovecho para hacerle public, porque si os mola comida americana en Madrid, está en Valdebebas, está de puta madre esto de aquí, ¿vale? O sea, creo que siempre está bien una cosa que os guste y tal, hacerle publicidad a un colega, la verdad. O sea, imagino que nadie le sentará mal que ponga en el restaurante. Pero yo esa es la pregunta, o sea, tú te lo planteas porque, joder, es que yo lo veo y digo, ¿cómo pueden ser tan desastres, tío? Yo te digo, tengo una idea del siglo, que si quieres ahora, ahora... Mejor no la digas, me ha dicho... No, no voy a decir la idea, obviamente no voy a decir la idea, pero si quieres ahora hablamos un poco de eso por encima. Vale, dime, estaba buscando y todo un desastre. Entonces, empiezo esa inauguración y dije, esto es ridículo. Y claro, yo estaba en un punto, imagínate, ahí estaba que tenía... Porque había estado gastando dinero para vivir. Yo vivía solo, un alquiler de 500 pavos, ¿vale? Más loco, lo que te cuesta vivir. Tenía mil y pico pavos en el banco. Pero ya no estabas con tu pareja de... No, no, ahí estaba solo. Tenía mil y pico pavos en el banco y mil y pico pavos en PokerStars. Guau, o sea, nos hemos saltado la parte en que ibas buscando curros y la cuenta iba haciendo así. No, ese intervalo de tiempo, desde que yo dejo en octubre el curro hasta esto es en febrero, por ahí, ¿vale? En ese intervalo de tiempo, simplemente el hecho de vivir, o sea, de pagar el alquiler y eso... Claro, la cuenta va... Aunque estaba con 4 o 5 mil euros en octubre, hasta baja, vamos, como si no hubiese un mañana. Entonces, dije, a tomar por culo. O sea, estaba tan quemado, tan quemado en la hostelería y me veía en un sitio tan absurdo que dije, o sea, sinceramente, con cómo yo sé trabajar y el potencial que creo que tengo en la hostelería, ¿qué coño hago aquí? O sea, dije, esto es absurdo, ¿sabes? Y fue la calentada esa de la desilusión, de todo, dije, a tomar por culo y me pire. Me pire y dije, voy a jugar. Vale, o sea, para poner la situación, porque tú lo tienes muy claro, yo a mitad, y seguro que alguno del chat, a mitad, entonces, básicamente estaba sin trabajo, con 1.000 euros en el banco y 1.000 euros en PokerStars. Desde aquí, obviamente, siempre, nunca os recomiendo que vayáis a lo profesional del Poker, sino que sea algo como os lo toméis como Twitch. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres empezar en Twitch, no digas, dejo todo y me pongo a jugar en Twitch con 50 viewers y 2 subs, ¿vale? Tiene que ser algo que a la que empiezas a ganar 3.000, 4.000 euros al mes, ya te lo plantees, pero se puede perfectamente compaginar Poker con trabajo y se puede perfectamente jugar al Poker sin estudiar y sin nada, simplemente por disfrute. Seguimos, porque si no, luego me van a poner en comentarios que... Pesaos, coño. Parecidos públicanos del siglo XV, coño, hoy en día. La sociedad, me cago en la mar. Eso es una auténtica locura, o sea, la mayor cambiada que podría existir en el mundo. Es una locura y es un cero recomendable, vaya. Y además, o sea, eso, que teniendo un alquiler... El coste de oportunidad, digamos que... O sea, perder 2.000 euros, obviamente, es mucho dinero, pero realmente podrías volver a casa de tus padres y trabajar en menor, que imagino, ¿no? ¿O no? Sí, puedo volver a casa de mis padres, pero... No, no, es una locura, es una locura. Pero no te vas a quedar en la calle, en el cielo. No te vas a quedar en la calle. No, pero vamos, yo en Madrid estaba solo, básicamente, pero bueno, siempre. Pero vamos, que o sea, que... Bueno, podría haber salido terriblemente mal, la verdad, pero no fue así. Pero vamos, no, o sea, es una auténtica locura. No lo volvería a hacer, ni de puta broma. Lo que pasa es que yo tenía el handicap, que si quería hacer eso... O sea, yo no tenía tiempo, ¿sabes? O sea, yo no trabajaba o no trabajaba, ¿sabes? Y bueno, la puta quemada me llevó a eso. Vale. ¿Y qué pasó? Pues que me salió muy bien. O sea, me salió increíble. Jugaba a Doncas, además. Jugaba a Doncas. Jugaba a Doncas sin estar en escuela y sin nada. O sea, yo estaba en Spins. Joder. Claro, es que yo ahí sí que me habría metido en Spins de 2 euros y 5 euros y a meter full volumen 24 horas al día y yo solo veo mucho menos gambleada que jugar a Doncas. Es decir, yo con 5 puedo tener 400 euros de banca y estar 5 y 2 y meter 10 horas al día de curro y levanto la banca por mis cojones, ¿sabes? Pero en Doncas, ¿sabes? Es que la capacidad de busto es igual del 70% o 80%. O más. O sea, una puta locura, una puta locura. Y con 5 es lo que dice en el chat. Con 5 realmente puedes sobrevivir porque te ganas tus 300 al mes o así. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Locura, locura, locura. Bueno, nada, me pongo a grindar, tío. Y... El primer mes me pincho 7 trompas, ¿sabes? O sea, la primera semana me pinché 2 trompas. La primera semana. Imagínate, ¿sabes? O sea... Además, que no tenía yo la perspectiva clara porque yo, Doncas no había jugado seriamente en ningún momento, no sabía lo que era. Pensabas que estabas arrasando, ¿no? Efectivamente. O sea, dije, hostia, esto se me da bien, ¿sabes? Y dije, joder, la primera semana 2 trompas, dije, de locos. Claro, además ahí ya el factor, me voy a tomar por culo el dinero, se hunde, ya desapareció. De repente tengo 4.000 pavos que yo trabajando no tenía ese dinero en mi puta vida, ¿sabes? Nunca habías tenido en tu cuenta bancaria 4.000 ahorrados. Yo sí los tenía, pero porque antes de trabajar de cocinero yo trabajaba en verano en Menorca en un duty free del aeropuerto y curraba por temporadas. Y todo lo que ganaba en la temporada, que eran 5 o 6 meses, lo guardaba y me iba a vivir a Madrid, ¿sabes? Pero por eso lo había tenido, por eso lo había tenido. Pero en Madrid yo vivía al día, yo tenía el alquiler tal y no te daba para nada. Me parece muy interesante hablar de estas cosas que hay veces que igual no se hablan tanto por vergüenza o por lo que sea y que hay alguien que tiene 2.000 euros ahorrados y le parece que es una mierda y realmente está bien tener 2.000 euros ahorrados si con los trabajos que hay ahora mismo en España. Tener 10.000 euros ahorrados en el cuento bancario no sé yo cuánta gente lo tiene hoy en día en España, ¿sabes? Yo, además, viniendo de ese mundillo de la cocina, todo el mundo vive al día ahí. Ya, ya. O sea, hay gestión bastante pobre del dinero y de todo, la verdad. Pero bueno, volviendo a eso, pues nada, 7.000 pavos el primer mes. Además, tengo un primo que me llevo de puta madre con él que vivía ahí en Madrid y bueno, se lo decía, ¿no? La primera semana me fui el domingo a tomarme un vermú a la latina con él y dije, bueno, me lo puedo creer, esto es increíble, estoy aquí contigo un domingo por la mañana tomándome un vermú, un sábado, no sé qué era. Esto es la polla. Sentía solo George Clooney, ¿no? En Italia. O sea, increíble, tío, increíble. Pero pura felicidad, ¿no? Pura felicidad, tío. Y nada, sigo grindando, pero claro, estaba gastando pasta también aquí. Vale, grindar es jugar, para todos que lo sepáis, trompas es miles de euros, es decir, si te trompas son 7.000 euros y poco más. Yo voy metiendo esto por si hay alguno que llega aquí que no sabe mucho del este de póker, pero tú hablabas normal. Estaba grindando prácticamente sin estudiar. Me compré el curso de BCB, el básico, que eran 600 dólares. Se compró el curso de mento póker, que era 59 euros al mes. Y a partir de ahí... Yo voy traduciendo, por si... Empecé a gastar pasta, tío. Empecé a gastar pasta de más. Todos los fines de semana de fiesta, todos los fines de semana de fiesta, cabify para arriba, cabify para abajo. Imagínate, ¿sabes? Y nada, el segundo mes gané 3.000 pavos, 10.000 pavos en dos meses. Me creía Jesucristo Superstar, pero luego me relajé un poco con el tema del gasto y tal. Al final estaba grindando todos los putos días prácticamente. Y nada, grindé, grindé, grindé. Y no ganaba, no ganaba, no ganaba. Empecé a bajar un poquito. Ojo, también la gestión de la banca, te lo digo, ¿eh? Yo tenía 4.000, 5.000 pavos de banca y me abría cienes en series, ¿sabes? O sea, que es que, o sea, es todo un conjunto, tío, de una bomba de relojería impresionante. Sí, o sea, que si no busteas este mes, busteas en 3 meses. Impresionante. A no ser que pinches un main y tengas suerte y te pilles una escuela como mentopoker con churras con ley. Impresionante, tío. Impresionante, total. Me está entrando un mal cuerpo de ver así gestionar el dinero. Sí, 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 una puta locura. Bueno, seguí y me fui a Menorca en verano. Hacía tiempo que no iba, además, y tal. Me fui a Menorca en verano y yo qué sé, tenía dinero. Cuando me fui a Menorca me quedaban a lo mejor 3.000, 2.000 y pico pagos, ¿vale? Me fui en julio, quizás. Bueno, el tema es que me iba a ir para dos semanas a Menorca y me quedé un mes. No cogí el avión y me quedé un mes ahí. Estaba en mi casa y me quedé un puto mes. Y claro, después de un buen tiempo de no ver a mis colegas de allí, pues imagínate. Y en Menorca en verano, todos los putos días liados, ¿sabes? Todos los putos días liados, ¿sabes? Una locura. Es que lo de comer todas las por y tal es una pasta, más si luego te gusta la drogaina por la noche, más si te gusta el alcohol y pedir todo en barra y tal, es que te dejas 100 o 200 el día, ¿sabes? Nada, yo la drogaina y eso nunca, pero la cervecita siempre ha estado ahí, ¿sabes? Y eran todos los putos días. Entonces, bueno, llegó el momento de volverme a Madrid y mi hermana, una de mis hermanas, tengo dos hermanas mayores, me dijo, ¿cómo vas de pasta? Y yo le dije, bueno, tío, yo lo que tenía en la cabeza es que cuando llegas a Madrid iba a currar, ¿sabes? Iba a currar, literal, de cocinero. Bueno, porque sabía que hago una llamada y mañana estoy trabajando, ¿sabes? Pero bueno, aún así, una de mis hermanas me dejó 500 pavos, ¿vale? O sea, llegamos a ese punto. O sea, estaba jodido, jodido. Estaba jodido, o sea, cuando llegué tenía mil y pico pavos o mil pavos cuando llegué a Madrid otra vez, ¿vale? El tema es que no me lo fundí todo tampoco, pero tuve un down y me lo fui gastando en vivir. O sea, en vivir sobre todo pagando un alquiler de 500 pavos más los gastos, que los gastos fueron pasarse un poquito, ¿sabes? Pero tuve un down ahí de 5.000 pavos o así aproximadamente. Aparte de eso. Total, nada, empieza a currar otra vez, bla, 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 todo lo que tú quieras. Y vuelvo al restaurante del primero que te comento del que me fui. ¿Por qué vuelvo? Importante esto. Porque en la hostelería cobrar, ojo, ojo. Y lo bueno, es jodido. Es jodido cobrar el día que te toca y tienes que ir detrás, ¿sabes? Y dame, y dame, y dame, y dame. Y dije, me voy a un sitio que se me pagan seguro el día 31 o el día 1, ¿sabes? Que fue el sitio del que me fui el primero. Estoy currando. ¿Y qué pasó? Pandemia. Oh, shit. Entramos en 2020 ya. Pandemia y aquí... Vaya cacho historia, tú. Sí, tío, y hay muchos detalles por ahí. Ya, 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 imagino. Pandemia, pues aquí... Cortamos. Nos encierran. Y dije... Y dije... O sea, he sido bastante gambler, ¿eh? Muchas cosas. Cogí... No sé si lo hice antes o después, pero no tenía pasta para la banca. ¿Vale? O sea, yo la banca realmente, bustearla no la he busteado nunca. Me la he ido gastando. O sea, bustear en plan de perder dinero en las mesas, al cero, nunca. Y dije, no tengo banca. Voy a pedir un préstamo al banco de 1.000 pavos. Dios santo de Dios. A ver, pides un préstamo al banco de 1.000 pavos y devuelves 1.060 euros, ¿vale? O sea, y eran 100 euros al mes que ir currando o lo que sea. Eso me lo podía permitir sin ninguna locura. O sea, sin ningún problema. Pero es otra puta locura. Es una locura. O sea, nunca en la vida... Es otra puta locura. Y si lo podéis evitar para comprar, para... Obviamente para jugar, o sea, ni hay que hablarlo. Pero nunca para comprar ni para nada. O sea, intentad evitar y reducir las deudas. Y nada, lo hice simplemente para poder jugar. O sea, simple y llanamente. Dije, tengo mi dinero aquí, lo poco que tengo para vivir. Y dije, necesito banca. Y nada, llegó la pandemia. Y en dos meses de pandemia, pues levanté 10.000 pavos otra vez. ¡Guau! Claro. Y ahí... ¿Y los spins qué hacías? Nada, los spins ya hacía tiempo que no los jugaba. Joder, pues mira, yo creo que habría sido la modalidad ideal para tu situación en vez de doncas, ¿eh? Una locura, sí. Ahí me metí a mento póker, doncas, que lo habíais abierto ese mismo año. Y nada, empecé, 10.000 pavos arriba. Y yo estaba de putísima madre encerrado en mi casa jugando, grindando como un hijo de puta. ¿Disfrutabas? Sí. Sí, sí, o sea, disfrutaba de grindar. O sea, yo era feliz, pero porque mi curro estaba amargado, tío. O sea, yo era más feliz, o sea, imagínate el punto que yo era más feliz encerrado en una pandemia en la que no podía salir de mi casa, que en mi día a día yendo a trabajar. Por eso te he preguntado, ¿cómo te levantas cada mañana con la otra vida? ¿Qué sensaciones tienes nada más te levantas? ¿Robot, en plan, con la vista de caída y pereza de vida? Pereza de vida, sobre todo, los días que, o sea, que dices, no tengo un puto día libre, estoy hasta la polla. Pero yo tampoco iba amargado a trabajar, porque a mí me gustaba mucho mi trabajo. Lo que me amargaba era que no me valoraran y no tener días libres. Y además yo cocinaba siempre de buena gana en el curro, ¿sabes? O sea, y me lo curraba que flipas y hacían un menú de la polla. Lo que me amargaba era no tener tiempo y que no me valorasen y tal. O sea, que tampoco era querer morirme cada día yendo a trabajar, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Que se levantó el toque de queda, o sea, se levantó la... Te metes en mento, en torneo, sigues jugando y te va bien, ¿no? Efectivamente. Y en julio me llama mi jefa. Oye, que el lunes, esto era un viernes, o por ahí, que el lunes abrimos el restaurante, tal. Y yo dije, uff, o sea, eso ya fue un puto hachazo, ¿sabes? Fue un puto hachazo. Como tres meses, cuatro meses después, ¿no? Claro, le dije, dijo, vente, tal. Y me llamó solo a mí y a otro cocinero y a una chica para la sala. O sea, yo fui de los primeros. Y le dije, yo, había un colega mío, filipino, del curro, que sabía que había pedido un préstamo hacía poco para irse de vacaciones a Filipinas y tal, y que estaba ya jodidísimo de pasta. Y le dije, digo, ¿no queréis llamar a Alfie? Mejor que sé que está jodido de pasta, tan no sé qué. Intentando, o sea, pensando en él por el dinero y pensando en mí porque no tenía ninguna ganas de pensar, por ambas, por ambas. Y me dijo, es que queremos hacer las cosas bien, ¿sabes? Ahí sí que me valora más, ¿sabes? Es que queremos hacer las cosas bien. Y nada, empiezo y, tío, voy el lunes y tenía literalmente ganas de llorar. O sea, te lo juro, o sea, se me vino el puto mundo encima. O sea, según se iba acercando el día, se te iba nublando todos los días, ¿no? O sea, dije, no puedo con esto, o sea, no puedo estar aquí ni un puto día más, no puedo, no puedo, no puedo. Estaba hablando con mis padres en ese tiempo, mis padres habían comprado una casa y tenían una casa vacía en Ciudad Real, porque mis padres, toda mi familia se han ido a Ciudad Real con el tiempo, ¿vale? Y además mis padres vendieron la casa de Menorca y tenían pasta y nos iban a hacer, pues a mis hermanos y a mí nos iban a dar dinero, ¿vale? A mis hermanas y a mí nos iban a dar, pues, un dinero. Y entonces dije, pues con ese dinero y a mi padre me ofreció la casa en su día, le dije, si mi padre me deja la casa gratis y con ese dinero la tomar por culo. Además, mi novia, que en este caso ya tenía novia, quería opositar y dije, bueno, vamos allí, tú te matas a estudiar y yo me he matado a brindar, ¿sabes? Y vamos a ver qué pasa. Y, tío, pues a los dos días de estar corrando le dije a mi jefa... ¿Dos días? Sí, a los dos o tres días le dije, digo, lunes noveno. O sea, ¿cómo fue esa conversación? Así tal cual. O sea, así tal cual. Además, sí que es cierto que mi padre estaba jodido de salud en ese momento por el confinamiento y tal, porque mi padre tiene problemas digestivos, que yo también los tengo. Esa es otra película que es muy interesante también. Y nada, se lo dije e intenté además tener paro. O sea, porque cuando te pidas, pues intentas negociar con la gente de decir, oye, pídeme, ¿sabes? Y así por lo menos tengo el paro. Tengo dos años de paro acumulados ahí, que están cogiendo polvo. No me lo podía dar. En ese momento era imposible, porque con las condiciones que había por la pandemia no podían despedir a gente, etcétera. Vale, era muy complicado. Entonces, bueno, pues nada, hicimos una mudanza. Esto fue en julio, si no me equivoco. Y nos fuimos a Ciudad Real, a un pueblo que se llama Miguel Turra. Y gracias a... Julio 2020, para ubicar. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y gracias a una gran persona que es Churrax, a Nacho. Su conocimiento y su buen rollo, pues no me puedo dejar para nada. Me ha ido bastante bien, la verdad. Ese año acabé ganando, el mismo año que me fui, en dos meses gané 10.000 y acabé ganando unos 16.000 pavos hasta que llego final de año. Y bueno, en este caso yo no tengo gastos, ¿vale? O sea, tengo los gastos que me cuesta vivir, pero no tengo un alquiler ni nada. Puedes vivir por 100 euros al mes a base de arroz y guisantes y tal, si se diese el caso. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, eso ya está por ver, ¿eh? Porque está la cosa que flipas, ¿eh? O sea, la compra está mega cara. Ya. Pero bueno, y nada, y pues hasta ahí llega la aventura, digamos. Y bueno, echándole muchas horas, esta vez sí, al estudio, con Nacho prácticamente mano a mano. O sea, desde el primer momento me llevé súper bien con él. Me coacheó un par de horas por fuera, a partir de la escuela y tal. Y estuve currándomelo bastante, la verdad. Y bueno, es interesante. Bueno, aquí acaba la historia esta, digamos, de la transición y de tal, la verdad. Si quieres comentar algo. No, te iba a decir, hombre, lo de Nacho es que no sé si hay gente que no lo conoce y tal. Igual es que solo ve la foto que hay de... Yo le tengo como ese recuerdo del Curry, ahí tirando un triplazo hace años. Pero Nacho, la verdad que es la polla. Ahora con el niño está mucho más liado, muchísimo más liado. Pero es increíble, o sea, yo eso es algo que me flipa, de mento, ¿sabes? En plan que Daroka, Mora, Javi, Víctor, Quique, Nacho... Es que todos, todos, y luego aparte mi socio Pablo, es que con todos hay una relación de la polla, ¿sabes? Que eso es una puta hostia. Me llevo de puta madre, me llevo de puta madre con Nacho. Vamos, te diré que yo he conocido a su hija, ¿sabes? O sea, es que hace poco y la conocí. O sea, que con eso te lo he hecho. Es la polla, es una suerte. A mí es una cosa que me mola mucho, que es una suerte tener ahí en el equipo y que sea todo como muy de confianza, que es lo suyo. Y bueno, últimamente tuviste algún down o algo o...? Un down bastante, bastante bestia, entre comillas, porque al final entiendo que tuve un poco de upswing también. Terminó este año y empiezo el año pasado ganando bastante pasta. O sea, en dos meses levanté 30 trompas. O sea, bastante pasta. ¿2021? Sí, levanté 30 trompas. Y a raíz de ese pico de 30 trompas empezó un down que todavía no he recuperado. O sea, llevo un año para recuperarme. Que llegué a bajar hasta 13 trompas de down, quizás. 13 trompas de down. Jugando un AVI de, al principio de año, 40 a prox. O sea, abriéndome 50s y tal, bastante. Y cuando empecé a bajar, 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 limité, ¿sabes? Y sobre todo mucho volumen en 20s. Es muy jodido a nivel egocéntrico el tema del póker. Y la gente no se da cuenta. O sea, la gente es muy estúpida en eso. Es decir, ves a alguien... Yo qué sé, si yo mañana me pongo a jugar, imagínate, 10s. Todo el mundo por el chat, ¿qué haces? A ver, en mi caso sería más comprensible porque estoy en Twitch, en YouTube y tal. Pero otra persona, me da igual. Yo qué sé, cualquier otro reg que normalmente juegue 50, 100 y tal. De repente empieza a jugar 10s. Y todo el mundo preguntaría por el chat, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No sé qué. Pero ¿qué haces en estos niveles? Y a comentar solo con su colega y todo el rato y tal. Pero realmente, coño. O sea, es que se ha hecho toda la puta vida de Dios. Lo que pasa es que hoy en día, entre establos, entre pools y tal, como que se ha perdido esa idea del póker. Que es intentar subir de stake, fallar, tener que bajar de stake, fallar, fallar, subir, subir, de repente down y que te toque bajar. Es lo más normal del mundo. Y creo que es algo que todos deberían hacer porque en un momento de vulnerabilidad, de ronear mal, en el que tu juego pierde calidad porque estás busteando dinero, refugiarte en un sitio mucho menos agresivo para tu aspecto financiero es fundamental. Si sois de 50, si estáis por un down que os está tildando, jugad 10, un mes, dos meses, vais a generar dinero multiplicado el número de meses que podéis jugar por el número de tal que vais a jugar y vais a ver que vais a ganar bastante dinero, menos obviamente que en 50, pero os vais a proteger. Y eso os va a hacer recuperar confianza y demás. Nunca jugáis al póker estresados ni con aquí de tal. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Has mejorado en eso, en el sentido de bajar de stakes y tal? ¿Te sigue picando? No, no. Soy capaz bastante. O sea, lo que me pica es jugar harto y bustear, ¿sabes? Eso es lo que me pica. Es que a nadie le importa. Esto es como cuando yo, por ejemplo, tengo unas sketchers que a mí me parece que están guapas, pero bueno, mi novia me dice que son como zapatillas de jubilado, pero para sacar perros la polla, ¿sabes? O sea, son zapatillas que es como ir con almohadas. De verdad, creo que tengo... De hecho, tengo un comando que dé zapatillas, ¿sabes? No, igual no, no lo sé. A ver. Pero de verdad que es otro rollo. Nada, pues no lo tengo. Pensaba que lo tenía. Unas sketchers magníficas. Y digo yo, ¿qué más te da lo que piense el tío con el que te cruzas cuando vas a sacar al perro? Si tú eres el que va a estar pasando durante media hora, que tú eres el que tiene que ir cómodo, ¿sabes? Lo mismo con la banca. ¿Qué más te da lo que piense el idiota del reg? Igual que te está diciendo que qué haces en 10 es que está bancado, ¿sabes? Que no está jugando ni con su dinero. Claro. Entonces, ¿qué más te da lo que piense...? O está haciendo una mala gestión el notas que no baja de stake. ¿Qué más te da lo que piense el tío ese? Juega lo que te apetezca, lo que te salga. Sí, entonces... Pues por esas, tío, empecé a bajar de pasta. También es cierto que el año pasado, o sea, el año anterior a este, empecé a invertir dinero, ¿vale? Metí dinero en... Un poco en cripto y en bolsa y tal. Y he aprendido muchísimo sobre la gestión del dinero. Y nada, es cierto, un comentario rápido lo de la ropa y eso también. Yo cuando tenía 20 años me compraba camisetas que costaban 40 pavos, ¿sabes? Ahora eso me pego un tiro en la cabeza, ¿sabes? O sea, me voy a lo básico, que además que es la ropa que me gusta. Y si me sirve, o sea, si hace su función, no necesito nada más, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en la ropa sí que soy más de comprar poco, pero que dure mucho, ¿sabes? Pero yo tengo una chuba, por ejemplo, que tiene 35 años, que era de mi viejo. Es que eso es una maravilla. Y es que tener esa mierda... O sea, yo me voy siempre con la misma, que es una amarilla North Face de la polla. La mejor compra de mi vida. Pero claro, una que no es North Face, igual es de un Zara por 30 pavos, igual no te dura tanto, no te abriga tanto. Ya, pero a lo mejor te puedes comprar tres. Claro, pero yo prefiero eso, tener una y que me duren muchísimos años. Eso ya depende de lo que te guste a cada uno cambiar de ropa. Así que lo llevas mejor, ¿no? Mucho mejor. El tema también es verdad que he gastado bastante dinero porque, para empezar, yo tengo dos gatos, ¿vale? Y una gata tiene problemas. Y, bueno, es dinero constante, veterinario, operación, o sea, terrible, ¿sabes? O sea, muchísimo dinero en la gatita. Y, bueno, yo también he ido al dentista, tal, no sé qué. O sea, ha habido un gasto importante, aunque no haya habido que pagar alquiler, ¿vale? Yo me puse sobre esa, cuando gané las 30 trompas, imagínate que tenía unos, entre todo lo que tenía, me la suda hablar de dinero así porque tampoco es muchísimo. 50 y pico trompas, aproximadamente. ¿Vale? Entre unas cosas y otras. Y a medida que fue bajando el down, costearte la vida, etcétera. Tú, 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 va bajando, va bajando, va bajando, 13k abajo, más lo que te has ido gastando, pues, claro, tu cabeza ve, dice, dos meses así más. O sea, y estoy busto. O sea, no es que esté busto, pero me tengo que poner a currar. Sí, sí, no quieres ni mirar lo que tienes. No quieres ni mirarlo. Empiezas a ver ta, 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 ¿sabes? Y además, por esa época, tío, en el CNP, ¿vale? Yo, precisamente por problemas de digestivos y tal, como mi padre, me puse malísimo y he estado con el down más abajo de todo. Y además, prácticamente sin poder moverme de la cama durante tres meses, ¿sabes? Joder. O sea, un conjunto brutal y nada, tuve que aguantar el chaparrón, pero muy duro mentalmente, súper duro, porque yo lo que no quiero es tener que volver a currar, ¿sabes? Y aunque tengas dinero, dices, sí, tienes, tú se lo dices a cualquiera, no, tengo 25.000 pavos, tengo 30.000, tengo tal. Y dices, joder, pero si estás forrado, ¿qué me estás contando? Ya, 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 ya. Júgate todos los días casi mil pavos en las mesas, ¿sabes? Luego llega Papá Hacienda, pagale lo que le corresponde, costeate la vida y tal. Y dime a ver, al ritmo que voy, ¿cuánto me dura el dinero que tengo? ¿Sabes? O sea, es muy jodido mentalmente, la verdad. Papá Hacienda, tienes un vídeo con eso, John, Lord Draug, tienes un vídeo con eso, ¿eh? Un vídeo de los tuyos, con tu toquecito de humor, con el mono por ahí. ¿Qué puto crack? Nos quedó mejor el coach este que la charla que hicimos, mucho más, ya estoy profe, esa parte del principio del tercer vídeo es la polla. A ver, yo por eso, a mí, o sea, ¿qué voy a decir? Yo soy jugador de spins, ¿sabes? A mí los donkas, me parece que la gestión, que no se conoce, esto es como la ciencia, ¿sabes? Por ejemplo, en spins la gente juega con 100 Bajins, 200 Bajins, y en verdad, al principio, y estando subiendo y tal, puedes hacerlo. Pero realmente, si estás ya en un nivel más o menos que te vas a quedar mucho tiempo, debería rondar más los 400. En donkas, yo creo que debería rondar bastante los 1000 Bajins, algo de eso, para tener una vida decente. Es decir, para dedicarte profesionalmente a tal, yo creo que los donkas debería ser algo así como los 1000 Bajins, más o menos. Efectivamente, es la gestión casi que yo tengo, no tengo 1000 porque, a ver, el stake que más juego son 1000 Bajins, pero también juego un poquito más alto y tal, controlando, vaya. O sea, estás tranquilo ahora mismo. Sí, 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 estoy tranquilo, pero aún así estoy tranquilo, pero tengo que subir niveles, o sea, al final yo quiero generar un X dinero porque si no, no tiene sentido jugar a póker, ¿sabes? O sea, aquí hay que tener en cuenta de que no estás cotizando, etcétera, 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 ¿no? Que bueno, yo de cara al futuro quiero tener empresas y tal y solventar eso. Pero quiero llegar a un objetivo, unas 50 trompas anuales, 40 trompas anuales, o sea, eso es lo que me gustaría llegar. Y al final tengo que subir niveles, básicamente, y creo que es, o sea, asentarme en esos niveles para ganar ese dinero es lo que te da la estabilidad realmente y tal. Porque ahora mismo afrontar un alquiler fuerte o algo de eso es muy duro, porque además tienes que estar gastándote en recursos para jugar a póker, ya sea en programas, ya sea en coach y en escuelas, en lo que tú quieras. O sea, tienes cierto dinero que es necesario prácticamente gastar, a no ser que seas Jesucristo, ¿sabes? Para, para, o sea, cuando ya lo sabes todo, que eso nunca va a llegar. Pero, o sea, es complicado, yo todavía estoy ahí de decir, me tengo que asentar, ¿sabes? O sea, me tengo que asentar. ¿Qué programas usas que te cuesten dinero, aparte del Holdem Resources? A ver, el HRC, el Sharscope, PIO, si lo compras, que creo que es un masto obligado para cuando llegas a ciertos... No, te iba a preguntar eso, que si te estabas pagando por un solver de suscripción, yo creo que con PIO, de puto loco. O sea, vas de eso. Sí, sí, con PIO. PIO es la base, o sea, es el papa de todos los solvers, básicamente. Literal, o sea, literal. Todos se basan en cálculos que hace eso con Bunker o con PIO. Y luego está la cosa de ver 25 spots al día o ver uno muy bien. Yo soy más partidario de lo segundo y ahora mismo con el PIO 2.0 tienes bot, incluso. Es una locura. Es la polla, ese PIO, o sea, es increíble. Está malvísimo. Sí, de hecho, la última clase que di con Nacho, que di una colaboración con él la semana pasada, hicimos un spot y estuvimos jugando ahí al PIO Trainer y tal. Estuvo bastante guapo. Entonces, ahora mismo, ¿en qué punto estás? Estoy en un punto en el que estoy bien, pero no estoy para nada relajado. Bueno, estoy bien porque he remado. O sea, he remado en los últimos meses, he remado 10 trompas o algo así en dos meses o algo así. No, he remado bastante más. He remado en los últimos tres meses casi toda la butra. Vaya, casi toda la butra. Pero no estoy en un punto en el que me sienta cómodo en el sentido de estoy asentado, tengo una estabilidad financiera importante y puedo estar tranquilo. No, estoy en un punto... A ver, también te digo que estabilidad financiera es lo que te decía de los 10.000 euros. Sé que muchas veces en el póker tenemos a la gente de arriba, que igual son colegas o lo que sea, que dices tú, ostras, tienen medio kilo, pero que... A ver, está claro que en el póker necesitas más que en cualquier otro trabajo porque no estás cotizando, no estás tal, 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 tal. También la idea yo creo que es... Yo, por ejemplo, lo que haría sería cada mes, si, por ejemplo, estás generando, yo qué sé, 1.500, 2.000 al mes, me da igual, lo que sea, ir metiendo 300 en tipos de inversiones o lo que sea, para ir de como sacándote dinero que puede producir un poquito más y evitarte gastártelo, o sea, también sobre todo por la parte de gastarte y de repente dentro de tres años decir, hostia, tengo 3.000 euros en telefónica, ¿sabes? Como ir distribuyendo un poco, que yo creo que está bien. Efectivamente, eso me mola bastante a mí cuando tengo un poco de... que me pica algo, que estoy ocioso de que me apetece gastar, lo que hago es tratar de invertir, ¿sabes? O sea, busco algo para invertir, basta, ¿sabes? Y digo, mira, me he gastado, yo qué sé, 200 euros, pero no me los he gastado invertido dinero. Sí, sí, y lo tienes como ahí, te da como esa tranquilidad de como tener un poquito más separado, ¿no? Y como te olvidas de ese dinero, es una inversión, tiene su riesgo, te olvidas, pero luego en algún momento puede estar guay. Y no te planteas cambiar de modalidad, ni de coña, a muerte con los donques. No, qué va, tío, o sea, he dedicado muchísimas horas de mi vida a esto como para, para... O sea, ahora no sé jugar un puto spin, o sea, literal, no sé jugar un puto spin, y una mesa de cash hace que no me abra una mesa de cash, yo no sé la de años, ¿sabes? O sea, no... ¿Y cómo es tu sensación? Vale, bueno, más o menos hemos visto ya bastante de tu historia, yo creo que bastante chulo ha quedado, y además, yo creo que lo de... Que ahora hablaremos de eso, pero lo de ponerte horarios, que a mí me gusta tanto, que en doncas no puedes hacer, lo de decir que la charla es de una hora, para que la charla no dure tres horas, pero que pueda durar una hora y veinte, te hace ser mucho más efectivo a la hora de comunicar y de todo, porque no te dices, hostia, no me voy a cantear tampoco con esta parte, que es poco interesante, voy a lo interesante. ¿Cómo es, cómo te sientas tú a jugar una sesión de doncas? Pues yo, por ejemplo, me siento y digo, hostia, puta, ni de coña, cancelo, 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 porque no sé cuándo va a acabar, ¿sabes? Sí, tío, a veces es un poco, o sea, se puede extrapolar perfectamente, entre comillas, porque yo me doy bastante tiempo libre, entre comillas, a cuando estaba trabajando en la cocina, de decir, joder, no tengo tiempo, ¿no? En mi día a día, normal, entre semana, no tengo tiempo para nada. O sea, esta semana lo estoy haciendo un poco mal, lo de, porque estoy, que hay muchas cosas por Twitch que eran muy interesantes y estoy haciendo el capullo, ¿vale? Está bien darse algo de descanso, ¿eh? También de vez en cuando. No, no, pero estaba grindando, estaba grindando, y pienso que eso es lo que no se debe hacer, ¿sabes? Se nota mucho, ¿eh? En las gráficas. Sí, sí, sí. Pero me lo curro bastante, la verdad. Ahora estoy trabajando más en tener unas pautas, tengo una agenda que me regaló mi novia para Reyes y tal, que estoy tratando de tenerlo todo bastante bien apuntadito y tal. Y, bueno, el tema, una rutina de mi día a día, yo me levanto a las 10 de la mañana, por eso he llegado justísimo, me levanto a las 10, me he pegado a una ducha e ido a comprar, me levanto a las 10 de la mañana, hago lo que tengo apuntado ahí, sea lo que sea, trato de estudiar algo, me pongo a hacer la comida, mi novia está currando de profe en un instituto, llega, comemos. ¿Esa era la Upo que preguntaron antes? Eso es. Vale. Pero no se la saco, ¿eh? No se la saco. Vale. No se la saco. Bueno, estamos un rato viendo la tele, depende del día, si es domingo hasta las 4 de la tarde, si es entre semana, procuro que sea hasta las 6, aunque siempre me pongo antes en el ordenador, para tener un poco de tiempo con ella, que al final es echársela siesta juntos, básicamente, ¿sabes? Un poquito y poco más. Y esto sería de domingo a miércoles, ¿vale? Los jueves pretendo hacer solo estudio por la mañana y tener la tarde libre, que eso siempre se complica. O sea, al final siempre hay cosas que hacer y lo del estudio se complica muchas veces. Y luego librar viernes y sábado y el jueves por la tarde. Ese es mi planteamiento. Sí que es cierto que hay muchos días que dices, uff, o sea, te pegas un tiro, ¿sabes? A veces, la mayoría de días los afrontas bien, pero como hagas un poco el tonto, o sea, sobre todo tienes que estar muy centrado antes de abrir sesión. O sea, yo no puedo estar, obviamente, como cuando te vas a trabajar y te pones la chaquetilla de burro y cambias el chip, ¿sabes? Yo no puedo estar haciendo el tonto por YouTube, viendo Twitch y tal, y cerrar la pestañita y abrirme un don K. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Necesito unos 10, 15, 20 minutos, o sea, lo ideal es media horita de meter la cabeza en el tema, ¿sabes? Ya sea, mirando unas tablas, mirándote algún vídeo de estudio, de lo que sea, tal, y empezar ahí tú, tú. Y además, la motivación va aumentando, va apareciendo, ¿sabes? Verte que alguien se ha pinchado algo, verte que tal, verte y dices, joder, tío, le voy a estampar en la cara yo, ¿sabes? Mi pinchazo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque como empieces de la otra manera, estás perdido. O sea, yo he sido un tío que toda mi vida, o sea, yo tengo un puto máster en Counter Strike, ¿sabes? O sea, le he metido un vicio y una de horas al Counter desde que tenía 12 años que no te lo puedes ni imaginar, o sea, ni imaginar. Y llevo, o sea, el otro día me eché una partida con mis colegas que llevaba como un año y medio sin abrir Steam, ¿sabes? O sea, a ese nivel. O sea, al final es sacrificio puro, ¿sabes? O sea, es un nivel de sacrificio, de constancia y de estar ahí, ¿sabes? O sea, no es otra. Pero eso quema también. A veces necesitas, pues eso, respirar un poquito. Hay días que es duro y hay días que te abres Donkass y te abres a las 6 y a las 9 estás diciendo no me abro ni uno más pero porque estoy haciendo el tonto, ¿sabes? Porque tengo un día de esos que no estoy centrado y que estoy haciendo el tonto. Entonces... Sí, que luego nos rayamos por gastarnos 200 en unos Airpods pero luego estás metiendo un K de Bajins al menos 1% porque estás poco centrado. Claro, estás haciendo gilipollas. O sea, un domingo para mí a día de hoy puede ser entre 1.000 y 1.500 la sesión más dura, ¿sabes? Entre semana, pues entre 700 y un K aproximadamente te sale el día, ¿sabes? La sesión. Como para estar haciendo el tonto, ¿sabes? O sea, es que es muy importante y que... O sea, tú imagínate en febrero creo que fue cuando pinché el clásico aquel por 11 trompas y me pinché otro main event de Sportium el mismo día que pinché 15 trompas. O sea, esas 15 trompas luego tuve un down de 15 trompas. Ya, ya. ¿Vale? Esas 15 trompas es... Cuando tuve el down de 15 trompas es lo que me salvaba el año, ¿sabes? Ya. O sea, tenía 15 trompas arriba porque un día había pinchado 15. A ver si decirlo, ¿sabes? O sea, un puto donca en un día cualquiera te puede suponer un cambio importante de decir he tenido un buen roll o he tenido un roll de mierda, ¿sabes? O sea, es... Sí, sí. Es muy duro, tío. Es muy duro. Y volviendo un poco al tema ese imagínate el down que me he comido yo con un abi de 30 pavos me he comido 12 trompas de down imagínate cómo me podía haber salido a mí la cambiada de un K en el banco y un K con que de estar, ¿sabes? O sea, es que es para flipar la verdad. Es una locura. Yo es que yo siempre recomiendo que más o menos estructurarte porque yo, por ejemplo, soy mucho de las cosas simples es decir, no tanto libro del club de las 5 AM ni mierdas ni esto si te tienes que levantar a las 6 para que te cuadre el día te levantas a las putas 6 y punto. Si un día me levanto a las 7 me levanto a las 7 porque no he podido dormir esa noche porque el cabrón me da tal. O sea, menos como paranoias de ese estilo y más putas cosas de verdad de toda la vida. ¿Quieres acabar a las 2 de la tarde de currar y tienes 2 de la tarde libre? Pues te levantas a las 6. ¿Quieres jugar 3.000 las pinas al mes y hacer un bono? Pues te levantas a... Tienes que meter tantos spins al día. Que no te da tiempo no puedes hacer el bono. Tienes que agrandar otra cosa. Que te da tiempo puedes hacer 2. Pues tienes que meter... Tienes que meter más horas de alguna manera. Y yo creo que viene muy bien tener claro qué quieres hacer durante el año durante el mes durante la semana y durante el día. De esta manera tú te organizas y dices bueno, voy a tener el viernes y el sábado libre. Es decir, improvisar tanto yo creo que no suele venir muy bien. Porque si tú sabes que tienes el viernes y el sábado libre vas a currar mejor el domingo, el lunes el tal, el tal, el tal. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso es fundamental y saber qué tienes que hacer durante el día. Porque si no es como que te empiezas a estudiar y dices tú bueno, pues voy estudiando pero bueno, me voy a poner el chiringuito. Bueno, me voy a poner esta serie que como tampoco tienes claro qué es lo que tienes que hacer entonces yo ahora mismo sé perfectamente la cantidad de spins 150 o 100 spins que quiero jugar al día de lunes a viernes si os acabo a la una de la tarde o a las doce de la mañana de puta madre tengo toda la tarde para hacer lo que me salga las pelotas. Si no lo sabes ¿cuándo acabas? Sí, sí. Acabas perdiendo mucho tiempo y te haces ser mucho más efectivo en cada hora que le estás dedicando a cada tarea y si estás jugando que todos la cagamos en eso estate a lo que estás haciendo. Si estás disfrutando de un videojuego que sea sin trabajo sin estrés sin movidas sin historia si estás trabajando que sea sin YouTube sin mierda sin tal. Básicamente. Yo el 90% del tiempo lo hago de hecho me pongo una mierda de estas de ondas alfa que me flipa o sea en serio me concentra que te cagas Yo estudié la carrera con ondas minorales Es una locura pero solo hay un video que me esquirme tío los demás no pero ese tío me deja super focus Yo tenía uno de una hora Sí tío locura Ese no sé cuánto dura me parece que ocho horas o sea es ahí en plan una safa puntapada con sonido del mar a lo mejor es eso el sonido del mar como soy de menor casa a lo mejor me entra el focus ahí Bueno o sea que estás contento ¿no? con lo que estás haciendo Soy super feliz es una locura o sea mi vida ha cambiado drásticamente sigo encerrado pero de buena gana o sea voluntariamente ¿sabes? porque quiero Eso cambia todo Claro Es una pasada Sí que es verdad que me cuesta encontrar el estudio en tres semanas pero porque no tengo tiempo me acuesto trato de tener la rutina de acostarme a las 3 y levantarme a las 10 de la mañana ¿sabes? Entonces depende a la hora que termine hago una cosilla ¿De a las 3 es necesario? Sí porque hay días que terminas a las 2 y pico o así entonces yo ya estoy siempre desvelado hasta esa hora y la tengo de rutina porque también es cierto que no soy capaz de levantarme antes o sea me cuesta muchísimo levantarme antes y además por los problemas digestivos y tal me siento bastante mal levantarme temprano es algo raro pero es así y procuro levantarme a las 10 entre las 10 y las 11 tampoco me vuelvo loquísimo o sea 10, 10 y media 11 el día que estoy un poco más atontado y nada intento hacer algo pero con la comida y tal al final o sea es bastante difícil ponerse a estudiar por eso me levanto bastante antes porque si no es que se te va la mañana y si te levantas antes es que tienes medio día más básicamente sí sí estoy completamente de acuerdo entonces bueno intento plantearlo así sí que es cierto que por ejemplo ahora he estado con las series a full terminan las series voy a bajar el nivel de grindeo y a subir el nivel de estudio a lo mejor me abro a las 7 de la tarde la sesión y tengo más horas ahí para tratar de estudiar incluso habré ideas pues que no grinden me lo pasaré simplemente estudiando me va a pasar 8 horas estudiando porque tampoco creo que sea producente pero 5 horas sabes o algo así o 6 horas yo he cambiado eso por ejemplo antes estudiaba cada día y me he dado cuenta que es mucho mejor para mí en este caso grindar todos los días y solo estudiar un día a la semana pero estudiar ese día a la semana muchísimas horas entonces con eso ya ese día me hago un montón de cosas es el día que preparo pero ya al final todas las clases que doy es el spot que yo estoy estudiando que creo que es lo que más beneficia a los alumnos y a mí entonces yo me curro todo el estudio y luego ya está el curro que es un poco más tedioso pero bueno aún así disfruto que es de pasarlo algo agradable de ver en un powerpoint o lo que sea pero mucho mejor porque así sabes como como que es lo que tienes que hacer durante el día si todos los días tenía lo del estudio pues igual algún día estaba un poco más perezosillo lo que sea si sé que tengo que hacer tantos spins tengo hasta las 8 de la tarde si acabo antes pues está está de putos locos y yo creo que eso viene muy bien para digamos que tener claro que es lo que tienes que hacer durante el día si tú sabes que a las 4 a 7 tienes que estudiar ese día no te vas a no te vas a liar tanto ¿sabes? sí esto también o sea para mi pareja es jodido o sea es bastante jodido esto porque entre semana ya te digo o sea no hacemos nada o sea ella curro por la mañana yo curro por la tarde y además hay veces que hay cosas que quiere hacer que digo es que no puedo hacer esto ahora o sea porque si hago esto ahora estoy fuerísima ¿sabes? o sea yo que sé que te apetece a mí no voy a le molar jugar a videojuegos y tal como nos pongamos yo que sé echarnos una partida algo una hora y media antes de grindar o sea a mí ya me deja fuerísima eso o sea yo no puedo hacer eso porque si no estoy o sea fuerísima estoy con otra cosa ni te planteas mixear por ejemplo con spins ¿no? o algo de eso que va que va no 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 simplemente por el tiempo invertido que he hecho y lo comiteado que estoy a los donkas o sea mire coña ya ya no lo va no no estás enamorado de los donkas y ya está sí sí un poquito a ver está muy guapo están muy duros pero mola mucho cuando sales de ahí durante dos semanas como cuando estás muy viciado una serie o un videojuego que te sales y dices ni de coña vuelvo pero cuando estás en la rueda no paras de girar es increíble o sea yo me acuerdo que habría sesión con unas ganas de de como eso de las FT de parte que son fáciles de llegar porque hay poquita peña tal que te conoce los torneos no sé está muy guapo los donkas son los torneos y de y de reventarlo ¿sabes? y decir me estoy pegando aquí con cuatro o cinco todos los días ¿sabes? o seis o siete que que están ahí conmigo codo a codo ¿sabes? y tratar ahí de llegar siempre un poquito más que ellos y tal eso está bastante me mola bastante a mí el competitivo de toda la vida me ha flipado por eso con Terestrade me flipaba llegué a jugar a un nivel muy alto y me flipa el competitivo todo lo que sea PVP jugador contra jugador y tal me flipa y el póker tiene mucho de eso y me mola bastante perfecto pues vamos a ir acabando si te parece con unas preguntitas para que quede esto de manera pues como agradable pero bueno quedan unas cuantas ¿prefieres mil euros en el póker o dos mil euros de chef? no es un pregunta sin respuestas rápidas puedes desarrollar mil euros en el póker no hace falta mil euros en el póker yo chef siendo yo el dueño de lo que sea vale siendo tú el dueño va por encima de todo del póker y de todo bueno complementado con el póker o sea sería más modo rollo inversión ¿sabes? o sea yo currar en la cocina no sería chef ejecutivo ¿vale? chef ejecutivo es el que prepara las recetas el que pues eso dirige por fuera lo que se compra lo que no tal no sé qué pero currar 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 a ver a veces me apetece meterme un servicio porque además cuando estás en la zona tío en un servicio de cocina es brutal estás de cachondeo riéndote con la peña con el comandero escupiendo con mandas como si no hubiese un mañana yo además ponía musiquita siempre me ponía mi rock clásico ahí ¿sabes? lo poníamos bajito y estábamos cantando y sacando el servicio como como bailando ¿sabes? como una orquesta tío ¿sabes? y eso a veces no me apetece pero sé todas las cosas malas que conlleva eso y no me apete hombre te podrías montar una empresa de catering en la que trabajas de repente un día al mes por ejemplo y ese día al mes haces eso o alguna no sé no sé cómo funciona lo que pretendo lo que pretendo es una empresa de comida envasada pero aportando mucho valor mucho valor mucho valor ¿sabes? ¿cómo qué crees que le falla a los jugadores de torneos respecto a otras modalidades y qué crees que es lo que tienen por encima de otros regulares de otras modalidades ¿qué crees que es lo que les falla y lo que tienen respecto a otras modalidades? lo que les falla la verdad que estoy muy fuera de las otras modalidades y tal quizás mucho regular que se queda un poco atrás por falta de estudio porque también es que hay que saber parar de grindar es que eso es complicado también o sea tienes que o sea estás en la rueda de grindar 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 pero claro te pones a grindar en domcas y no puedes parar ya o sea todo el día no puedes parar en todo el día entonces tienen que saber parar diría a lo mejor es de lo que más peca a la gente de parar a estudiarse su juego y a evolucionar un poquito que el meta evoluciona tío a una velocidad de vértigo es heavy es muy heavy es muy heavy y la parte buena yo creo la constancia de un jugador de domcas o sea de que se está ahí día tras día tras día y hay gente que es exagerado o sea para mí grindar seis días a la semana a domcas me explota la cabeza y hay gente que lo hace ¿qué crees que viene bien para llevar los downs siendo jugadores de torneos o cómo se debería llevar o no sé cómo plantearlo ¿qué hacemos con los downs para los jugadores de torneos? ¿qué hacemos con los downs? ¿qué hacemos con mi butra? ¿qué hago con esto? yo creo que estudio tío o sea estudio estudio y estudio porque al final lo más grave de un down es la confianza el otro día estaba hablando con Frostick con Fede que es con el chaval que estoy mano a mano ahí en la escuela hablamos todos los días y miramos cosas y tal y le comentaba lo difícil que es foldear para tu cabeza por el hecho de que no tienes no ganas es que no tienes una confirmación claro no te está confirmando o sea tú tienes un bluff catcher bluff catcheas te equivocas y dices bueno tenía la parte de valor pero creo que puedes seguir teniendo esta parte te auto engañas lo que tú quieras o es así ¿vale? pero tú foldeas y tienes que tener muchísima confianza en ti mismo para foldear y saber que lo has hecho bien y que ese fold no te afecte ¿sabes? en plan de este tío me está me está me está me está me está vacilando me está ¿sabes? o sea me está explotando bla 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 y es ridículo pero jugar con eso es súper importante o sea tener el mental para saber foldear no porque tú no sepas foldear porque en situaciones en las que estás al 100% seguro foldeas y te la suda olímpicamente la mano que sea o lo que sea pero cuando tienes un bluff catcher y sabes que es una secuencia poco faroleada tal tal y te metes en el círculo esto de es mi mejor bluff catcher bla bla sabes que el metano farolea casi nunca pero sigues engañándote ¿no? para buscar el call cuando estás en un down eso te afecta muchísimo y estaba hablando con Fede el otro día estaba comentando una mano suya que hizo un call que dijo es que este call es ridículo ¿sabes? porque está en un down y está mentalmente jodido ¿sabes? porque está en un down bastante gordito no piensa la cabeza estresada no piensa bien no tienes la cabeza tío como para tal entonces lo mejor para mí es grindar menos y estudiar mucho más mucho más y estar mucho más chill relajar los niveles de estrés y estudiar muchísimo para tener mucha confianza en tu juego tío sí yo creo yo eso es algo que intento meter siempre a todos los alumnos en la cabeza desde pro no solo en elite que es el hecho de pensar un poco en el V que cuando tú piensas en un bluff catcher en vez de pensar que o ganas o pierdes piensa en que ese V en que esa mano como mucho está generando X puntos de V que igual es un 1 un 0,1 es un lo que sea no es la forrada entre ser el mejor jugador del mundo y ser el peor jugador del mundo es el mejor jugador del mundo cuando sabes que por X datos que por X temas de exploits está imprimiendo ahí sí que tienes que tomar esa línea pero hay un montón de decisiones que puedes evitar tomártelas y no va a cambiar apenas o no va a cambiar nada tu ROI por lo tanto cuando tú te tomas ese bluff catcher como lo que es realmente piensas en términos de V te la pela completamente meter ese bluff meter ese bluff catch y demás mucha gente tiende a sobreestimar la importancia que tienen determinadas acciones que no lo tienen realmente en tu en tu en tu juego entonces tú acabas tomando unos bluff catches que realmente están generando X entonces yo lo que les digo es foldeala siempre salvo contra este perfil que vas a hacer tal 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 o sea aumentar tu raise o vas a meter lo que sea pero eso es súper importante verlo en términos de V porque se te quita tontería de hogaras o pierdes igual que si bluff catcheas dice joder pero es que siempre la lleva cabrón que tienes que ganar un 25% de las veces normal que casi siempre la lleve normal que casi siempre la lleva cabrón pero es eso muy importante el bluff catcher a lo mejor genera 0,5 pp salar 100 y jugar por valor genera 200 pp salar 100 en un spot y el future game simulation en el que igual mantienes esta que estás ganando mucho más contra el Fizz que tienes 200 ciegas tú tienes 100 darle importancia para mí es basic que lo decía el otro día aprender a no abrir por 3 en yo que sé no abrir por en spins me refiero no abrir por 3 en bat no abrir por 4 en baton vale es decir aprender a abrir por 2 aprender a qué tamaño se utilizar de media etc pero tener una estrategia súper disciplinada de la que no te salgas nunca en la que trabajes a tener todos tus conceptos ultra aquí en este board utilices su tamaño en check race utilices su tamaño luego se me abren dos tipos de tours y hago esto en esos otros dos tipos de tours tal para ya una vez ya tengas todo súper disciplinado en élite ya dices aquí que tenías esa estrategia cambio esta otra porque estás generando más EV y la gente piensa que lo de pro es aburrido o que no importa o que no o que es como joder es que no quiero ser mediocre es que si consigues ser ultra disciplinado en tu juego vas a ser top vas a ser mejor de tu nivel es que tienes que empezar por los cimientos eso está claro quieres salir buena noche me ha dado me llevo dos días levantándome a las 2 de la mañana habiéndome acostado a las 10 y media 11 y luego a las 6 otra vez porque estamos intentando que duerma fuera de la habitación y toda la santa noche llorando toda la santa noche llorando yo no lo voy a hacer con mi gato eso porque me arañan toda la puerta ya tío pero es que un perro que está por ahí corriendo olfateando y todo me da un poquito de pereza y siempre se sube a la cama a ver cabrón espera que nos guzmamos y se sube ¿qué es ser jugador de póker? ¿qué es ser jugador de póker? hostia pero esta pregunta la puedes plantear de muchas maneras profesional no profesional o sea recreacional ser jugador de póker lo primero que te ha venido es comitearte muchísimo o sea profesionalmente comitearte muchísimo o sea estar al pie del cañón todos los putos días no relajarte o sea es un es una prueba muy dura tendría necesitas grindar muchísimas horas de estudio de trabajo ser jugador de póker es es eso para mí y aparte es felicidad pura porque estoy haciendo lo que quiero como quiero y cuando quiero ¿sabes? o sea yo definiría el póker así como un deporte de élite yo lo veo como un deporte de élite la verdad y es muy difícil llegar a la cima o sea es súper difícil vivir de esto es muy difícil pero recompensa para mí me recompensa muchísimo o sea la verdad yo añadiría que para mí no hace falta que os dediquéis de manera profesional ni de manera semi profesional que es un juegazo o sea es un juegazo como el Ace of Vampires como el el FIFA como cualquier juego a mí me parece un juegazo de mesa de la polla o sea me parece para una tima con colegas me parece el mejor juego que hay para estar porque puedes estar hablando cuando están jugando dos jugadores puedes estar siempre con responsabilidad creo que es un juegazo impresionante si queréis empezar y os pica de verdad yo lo que os recomiendo es que solo metáis esos 20-50 euros y no volváis a meter nunca y que juguéis lo más abajo posible porque lo vais a disfrutar igual y este va a ir subiendo tomaoslo como Twitch nada de intentar ser profesional de anoche a la mañana empezáis tenéis vuestro trabajo tenéis todo eso y lo vais interiorizando el 95% no va a ser profesional pues no lo seáis lo tenéis como aparte del curro y demás lo podéis disfrutar de muchísimas maneras el póker muchísimas muchísimas maneras y hay jugadores hay alumnos de en 50 que tienen aparte su trabajo en su laboratorio o en sus historias no hay falta de manera exclusiva eso obviamente le meterás menos chicha pero cada uno tiene sus prioridades la verdad es que no hay más como el que tiene perro tiene un hijo tiene tal las circunstancias son diferentes que el que no tiene novia no sale de casa nunca solo juega videojuegos y está todo el día agrandando y estudiando es que cada uno es cada perfil es muy diferente y por último te quería preguntar aunque sea un poco spamero ahora me estoy dando cuenta y queda un poquito feo pero bueno ¿qué es para ti o qué ha sido para ti imagino que sigue siendo para ti Churrax en Mento tu profe? Churrax es increíble o sea una persona súper importante para mí a día de hoy hablamos prácticamente a diario aunque o sea Nacho Churrax está y no está a la vez o sea disponibilidad muy complicada sobre todo ahora siendo padre pero mentalmente siempre te apoya siempre está ahí tienes una duda y está ahí para contestarte para lo que sea y decirle Nacho podemos mirar este spot cuando me preparo clases con él o sea estamos ahí súper de buen rollo y además cuando preparo preparo clases con él luego siempre si tiene tiempo intenta mirarme alguna manita o lo que sea Churrax me ha sorprendido muchísimo muy gratamente tío es que es una persona muy no sé tío como que lo que tiene te lo da ¿sabes? o sea en plan del conocimiento no le importa las clases las tiene que dar de una hora y se tira una hora y media ¿sabes? o sea y ahora un poco menos porque tiene a la niña obviamente pero la última clase creo que fue casi de dos horas porque le faltaba una clase que tenía colgada que la tuvo que aplazar y dijo wow quiero recompensar tal y se dio una clase de dos horas ¿sabes? o sea y tiene un conocimiento el cabrón espectacular o sea nos ponemos a analizar un spot los dos que no tenemos a lo mejor muy visto lo que sea para dar una clase para estudiarlo y tal y enseguida tío pilla pilla por todos los lados o sea es tú Rax es un amigo yo creo que para toda la vida para mí ya la verdad junto con Fede y tal o sea es que no puedo decir otra cosa espectacular y añadiendo mento para mí mento ha sido increíble también porque estoy aquí gracias a eso o sea si yo no me hubiese metido en spin cruces aquel día yo seguramente no estaría aquí ¿sabes? o sea y mento y ha habido cosas joder que han estado muy guay acuérdate que te dije hace mucho tiempo en spin no sé qué oye tío que voy jodido de pasta tal no sé qué y me disteis la oportunidad tal o sea mento relación calidad-precio el value me parece increíble o sea increíble y la gente que hay por ahí es toda gente de puta madre la comunidad está muy guay es muy chula si ver lo de que se sacan colegas de ahí me parece sí sí tío me parece la polla sobre el poker tío la gente no valora y es que se puso la comunidad en un momento a recaudar fondos que yo he de decir que la fuerza ahí o sea el trabajo duro está en los que organizan no tanto en los que apoyan a nivel marketing o los que hacemos un stream o los que tal la gente que organiza hay un curro detrás que sí se tienen que llevar todo el mérito ellos de lejos de cuando hicimos la campaña de pantallitas con el COVID que es que no nos acordamos que en los hospitales no había mascarillas para los médicos yo tuve que enviar llegó al hospital de mi madre llegaron las mascarillas de estas el hospital de mi madre no el Gregorio Marañón que es los más tochos de Madrid y ponía ahí póker versus COVID ahí en las cajas ¿sabes? súper chulo y me dijeron que estaba la gente las enfermeras y tal alucinando con con lo de las cajas y todo eso lo hizo Iván con B de Euskadi con un taller y esas personas son las que generan son las que meten los empujones para que todo el resto hagamos cosas que si no no haríamos y creo que siempre que se pueda apoyar aunque sea con un eurilla aunque sea compartiéndose un retuit sea un like la comunidad siempre ha cumplido de locos yo estuve en la parte de dentro yo sé quién ha donado y obviamente no le he dicho gente que donó bastante pasta de los pros de los pros 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 y y se consiguió pues si en dos días tenemos que recaudar por decir algo 4.000 en un día se recaudaron 12.000 y hubo que parar hubo que cerrar las donaciones porque era en plan como si podemos hacer más encargos bien pero hace falta conseguir hacer estos encargos así que lo tuvimos que parar como en un momento ¿sabes? fue muy locos también una vergüenza la verdad de país porque no no pusieron ninguna facilidad a la hora de llevar las donaciones a la hora de llevar mascarillas el estado no quería la ayuda de Iván por ejemplo para conseguir mascarillas y él tenía mejor trato que la gente de funcionarios que trabajan para el estado a la hora de conseguir mascarillas él tenía mucho mejor trato no quería nada de eso y la verdad que ahí me dio bastante vergüenza hablar del país que teníamos la clase política para mí vale cero cada vez que veo unas noticias y les veo hablando digo que me habléis con datos con números que no me importa tú esto ha servido para que tal que me lo pongas en putos números tío que te estamos pagando déjate de putas pamplinas tío que nos estás quitando un montón de dinero trimestralmente y anualmente dime a qué cojones va todo todo y ya está coño ya basta de esto o sea cero confianza en la política de este país cero cero o sea yo es una vergüenza viven de generar conflicto ahora mismo lo que diga uno el otro tiene que decir lo contrario básicamente si no hay debate aquí es a ver quién se mete más con el otro pero bueno no quiero acabar la charla así en tono cabreado que estaba cagándola con el tema de las relaciones creo que la comunidad de póker es la polla siempre hay alguno que hace falta como se va un poco de lío por twitter historias pero creo que el 95% de la comunidad el que se mete en twitter por primera vez siendo jugador de póker empieza a seguir a los más conocidos empiezan luego a seguirla cuando comparten resultados no sé qué creo que de repente te metes en un micromundo en twitter como que está la comunidad de póker dentro de twitter luego está fuera todo y ahí tienes tu timeline con absolutamente todo sabes a mí me parece increíble eso creo que la comunidad de póker está muy guay porque hay gente que por ejemplo en otros ámbitos como yo considerando el póker como un deporte de élite gente en otros ámbitos como puede ser cristiano ronaldo es inalcanzable en el mundo del póker tío es súper alcanzable es súper alcanzable y la gente te ayuda en lo que puede en lo que sabe y se la suda quien seas no hay un negocentrismo sabes así ni nada no no es gente normal y da igual que haya 5 millones este año que si por lo que sea contactas con él y tal te va a contestar y te va a decir lo que sea y ya está eso me parece la hostia es la polla la verdad que a mí me flipa la comunidad de póker o sea es que el hecho de no sé ni cuánto estamos mira es que estamos 155 personas en Twitch a las 12 de la mañana un martes haciendo una charla y eso gracias a la comunidad de póker se puede hacer un montón de cosas cuántas o sea también tema o sea hablando claras en plan tema raids tema tal siempre ayuda pero joder cuánta gente tienes en tus streams ahora igual tienes bueno no hemos hablado de eso que ha empezado a hacer Twitch twitch.tv bueno lo tenéis ahí barra look dos s en medio show look show lo tenéis ahí para todo el que quiera seguir en Twitch luego le dais a buscar y le podéis dar a seguir por ahí haces streams cada cuánto a ver ahora lo he tenido parado porque estaba el tema de las navidades evidentemente y las series que quería gritar bastante centrado pero ahora la semana que viene volveremos otra vez seguramente y pretendo gritar en Twitch de lunes a miércoles básicamente el domingo prefiero ahorrármelo normal porque joder estás a 13 mesas se pierde V se pierde V o sea yo lo noto en las mesas de spins que digo joder tío hay veces que de repente digo no sé dónde hacer una mano y eso no me pasa sin stream en plan que estoy a 8 mesas y no me pasa y estoy a 6 en stream y digo joder no me acuerdo o sea no sé si es mi soport o que ha abierto a 2,5 pero bueno a mí también obviamente yo quiero crecer en ese ámbito y estoy dispuesto a perder esas dos chips de V extra que más o menos creo que es lo que pierdo por estar en stream de 16, 18 o lo que sea estoy dispuesto a perderlo perfectamente porque me da muchísimo ¿sabes? felicidades Masu que es tu cumpleaños cumpleaños feliz y nada tío si quieres dejar un último mensaje para despides tú desde aquí yo me despido y dejo lo último para Lucas muchas gracias por haberte pasado vais a tener estas charlas con alumnos diría que una semanal sobre todo cuando acaben los bonos voy a aprovechar para lanzarlo van a ser de una horita horita y media que creo que es muy llevadero muy agradable no hace falta una preparación de la parra así que así que nada yo creo que una a la semana iremos haciendo una cada dos semanas y recordad que en el canal de Youtube que si vais a seguir suscribiros comentáis likes ese tipo de cosas ayudáis mucho a que crezca y va a haber vídeo cada lunes a las 5 de la tarde o sea que esta charla no será este lunes que viene porque viene un debate político que tuvimos el día de Stream Solidario vendrá la semana que viene y así sucesivamente Morito Bielsa que chico más hermoso y como gana este chico Masu deja de regalar subs muchas gracias pero deja de regalar subs y cedo la palabra al invitado a la persona importante una historia acojonante una historia acojonante con riesgos que yo no recomiendo aunque hayan salido bien en este caso pero que me encanta ver que a una persona tan buena que ha ayudado tanto que se ha portado tan bien conmigo por detrás que se ha portado tan bien con Mento en todo momento en momentos más jodidos momentos más diferentes vamos a decir este porto de locos y ha apoyado siempre a todos a Nacho a todo el mundo y a mí y nada que espero que estemos juntos en el mismo camino muchísimo tiempo y te dejo acabar fantástica historia y espero que te vaya de locos pues nada muchísimas gracias para empezar a decir que justo pensaba en escribirte para dar una charla contigo y justamente comentaste lo de las charlas con alumnos y dije guau de locos y aquí estamos ha sido la hostia y nada agradecer a la gente que ha estado por aquí el póker es un juego espectacular me ha dado muchísimo me lo está dando a día de hoy es increíble agradecer a Mento sobre todo porque si no no estaría aquí sería un puto pescado y nada poco más que decir la verdad muchísimas gracias un mensajito abierto para los chavalitos muchísimas gracias por invitarme y un poco más nos vemos en las mesas que disfruten me parece increíble la comunidad de Twitch espectacular y nada nos vemos por ahí señores mucha suerte en las mesas muchas gracias Lux y muchas gracias a todos por haber estado ahí seguidle seguidle ahí en Twitch si lo tenéis a ver que me aclare ahí lo tenéis ahí abajito ahí lux twitch.tv para Lux muchas gracias Lucas y seguro que habrá una segunda parte esperemos que haya ido del locos bueno chicos pues hasta aquí ha sido la charla con Lucas espero que os haya molado que os haya aportado ha estado muy chulo la verdad es que muchas veces no os voy a engañar soy muy sincero esto ha sido llevaba como la última fue la de Jokin y la verdad que estaba como dejándolo ir y digo yo tío o sea ha sacado el bono en yo que sé en tres días empieza el nuevo bono tienes que sacar una nueva charla ya pero ya o sea tienes que hacer una charla snap y la verdad que en un día lo hemos cuadrado y van a ser así van a ser de una horita horita y media que creo que se hacen muy agradables muy poco liosas para cuadrar horarios para el entrevistador y el entrevistado y espero que os haya aportado mucho una historia que todas las historias merecen la pena conocer no solo las de cejas y demás que por supuesto obviamente son la cabeza de la cabeza del póker pero creo que todas las historias tienen la misma importancia y que se ha podido aprender bastante de él sobre todo porque pues hemos podido ver un tío igual más currante ha gambleado o sea yo no os recomiendo para nada que hagáis la gambleada que hizo pero no se puede juzgar es decir tú no puedes no puedes juzgar yo no puedo juzgar a alguien que hace ese gambleo cuando igual su trabajo está a punto de llevarle a una depresión no digo que está a punto de llevarle a una depresión pero que le hace tan profundamente infeliz pues coño pues si lo quiere hacer lo va a hacer y si hubiese salido mal pues joder tampoco se acaba la vida y si hubiese vuelto para Menorca currar seguramente en otro trabajo seguro así que no no es porque me pinchase 10k los 10k realmente la gente felicitó más de lo que es pues realmente en plases se te puede ir en literalmente dos días o sea que no ha sido un cambio ala que no os regaléis subs por dios que es mucha pasta que se haya suscribido la gente me pone muy nervioso eso muchas gracias Lux no hacía falta de verdad y nada y espero que lo hayáis disfrutado que no gambleéis ese mensajito y un poco más wow tic tac van a empezar a salir todas tic tac estamos en tiempo de rakeback es que es eso es el tiempo de rakeback entonces he dicho ya que tengo estos cuatro días antes de que empiece el nuevo bono pues es eso que hay tic tac pero tic tac pues espero que os haya gustado a todos no sé si queréis hacer algún aporte o queréis charlotear de alguna cosilla o cerramos ya y estará para subir cada lunes voy a subir un nuevo vídeo y diréis joder que puta no podría subirlo mañana podría subirlo mañana pero sucedería una cosa y es que no podría mantenerlo como rutina y creo que es mucho mejor que haya cada lunes un nuevo vídeo en vez de que tengáis cinco vídeos de repente en dos semanas y luego haya un mes sin vídeos creo que creo que es muchísimo mejor ¿dónde te la pongo? pues acaba de salir tío y no quiero ni pensar lo que pueda estar haciéndome con las newbies me cago en la mar sala Miguel me gustaría empezar con Spins para crear una buena banca y luego jugar torneos ¿cómo ves el salto? no sé es que depende de lo que depende de lo que si es lo que te apetece es que hay cosas en las que no puede opinar nadie más que vosotros ¿sabes? o sea yo yo prefiero organizarme los horarios levantarme a seis y media jugar hasta la una de la tarde y con suerte acabo mi día laboral y puedo estudiar por la tarde o puedo viciar por la tarde o puedo trabajar en la web o puedo hacer Twitch o puedo editar vídeos o lo que sea a ti igual te la suda todo eso y lo que quieres es estar rendiendo toda la tarde y toda la noche y estar por la mañana durmiendo es que depende de cada uno hay por ejemplo o sea es que sería imbécil y sería como por ejemplo yo decir que mi música no es la mejor música obviamente para mí mi música es la mejor música pero si yo pienso de mi misma música que es una mierda de música significa que soy subnormal porque ¿por qué no cojo entonces lo que es la mejor música? pues para mí mi rutina es la mejor rutina pero igual para ti es una mierda ¿sabes lo que te digo? no sé si se ha entendido lo de la música pero es así o sea alguien que está escuchando a Billie Eilish igual le parece la mejor puta música para mí no si me lo pareciese la estaría escuchando y nada pues espero que os haya molado luego por la tarde habrá stream otra vez voy a aprovechar a meterle caña abriremos yo creo que dos cincuentas en Wina sí yo creo que sí el Mac lo pedí para editar vídeos estoy ahora con el antiguo Mac lo pedí hace el 31 hace dos meses justo ahora hace dos meses el en sí el 27 de noviembre creo que lo pedí y me han escrito que todavía está en proceso de fabricación dos meses así que si queréis pillar cualquier tipo de cosa informática yo creo que se vienen momentos de ruina así que pedidlo cuanto antes porque mi Mac lleva dos meses sin poder usarlo así que nada espero que os haya molado espero que os guste esta nueva como iluminación y todo el rollo hoy me vendrá otra nueva cosa del gato para poderme poner la cámara de frente y vaya porrazo el Mac de la NASA no tampoco es de la NASA o sea es muy top es de 16 pulgadas tiene 2 terabytes de ssd y 64 gigas de ssd así que está de puta madre pero porque pretendo que ese sea mi siguiente ordenador este tenerlo de stream de poker y tal y otro para para casi todo sí de hecho dijeron los de Playstation que van a seguir vendiendo fabricando PS4 porque no hay PS5 sí igual no abro stream no abro no abro no abro no abro spins y abro y racing y os mandan a tomar por culo porque ya he hecho el stream de hoy pero bueno lo más probable es que abra dos horitas de stream de spins y luego igual una horita de sim racing no no se pueden descargar y modo podcast no o sea hay que ver hay que usar la pista nos vemos luego chicos que disfrutéis de la comida bueno de hecho igual bueno me voy a dejar de grabar espero que os haya gustado esta charla dejar un comentario para posicionar el vídeo dejad un like y suscribiros gracias gracias